Como buenos tanneños, en estas fiestas patrias queremos decirles que debemos estar unidos para vencer, hasta quemar el último cartucho. Vive el Perú. Es tan difícil creer que aquí quiero, el sol se hace rindo. Ay, mi sueño, es increíble como aparecer dentro de mi mente cuando llego al miembro. Siempre amaneces como un ángel entre mis sueños. Siempre amaneces como un ángel entre mis sueños. Ya sabes cómo consularme, cuando me siento mal, es un desesperado. Yo la invito a una cita más tarde, y me quedo sentando hasta la noche. Siempre amaneces como un ángel entre mis sueños. Bella como el arte, siempre como el aire que respiro. Siempre amaneces como un ángel entre mis sueños. Bella como el arte, siempre como el aire que respiro. Yo la invito a una cita más tarde, siempre amaneces como un ángel entre mis sueños. Siempre amaneces como un ángel entre mis sueños. Siempre amaneces como un ángel entre mis sueños. Bella como el arte, siempre amaneces como un ángel entre mis sueños. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!